La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de dos plantas ubicada en los cruces de las calles de Paseo de los Caballeros y Paseo de la Fraternidad en la colonia Paseos del Briseño, en el municipio de Zapopan. Afortunadamente no hubo lesionados. El incendio consumió gran cantidad de material y una camioneta utilitaria. A nuestro arribo encontramos un predio de 8 por 10, con dos habitaciones de material de 8 por 4 aproximadamente, las dos habitaciones. Un patio techado con lámina galvanizada, totalmente propagado, tanto en planta baja, en planta alta, un cuarto en obra negra, fondo de la finca, y una camioneta de estaquitas, en lo que es el área de cochera. Totalmente propagado, como menciono, nos reportan dos personas al interior, se hace una búsqueda y no encontramos ningún cuerpo, afortunadamente. Se procede a sofocar con agua a presión, herramienta manual, y pues ahorita ya nada más estamos esperando a que arribe el personal de investigación de incendios, así como del área de contaminación de la colonia.